La Fiscalía de Nayarit aseguró cinco inmuebles propiedad del exgobernador Roberto Sandoval y su familia como una medida precautoria por la investigación que se sigue en contra del exmandatario, por enriquecimiento ilícito. El primer aseguramiento se realizó en el inmueble donde se ubica la Fundación Ríe, en la colonia El Pedregal de San Juan, en el cual se brindan sesiones de quinoterapia para niños con capacidades diferentes. Fernando Canales Clarión, exgobernador de Nuevo León y actual integrante del Consejo Político de la Aspirante Independiente a la Presidencia, Margarita Zavala aseguró que el objetivo natural es el voto tradicional del PAN, por lo que con esta medida restarían sufragios al candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya. El empresario explicó que Zavala y su equipo de trabajo buscarán el voto de los mexicanos y en especial el de la militancia panista, ya que ella representa mejor los principios y la doctrina del blanqueazul y no Anaya Cortés. La Secretaría de la Función Pública suspendió de su cargo a ocho servidores públicos adscritos a Petróleos Mexicanos, quienes presuntamente participaron en el robo de hidrocarburos. Los servidores públicos forman parte de una red organizada que manipulaban y alteraban las válvulas de seccionamiento San Octavio del poliducto Minatitlan, México, en Acayucan, Veracruz, con el fin de apoderarse de manera ilegal de hidrocarburos, de acuerdo con un comunicado de Petróleos Mexicanos. La Procuraduría General de la República informó que trabaja para garantizar que ningún usuario del servicio vea comprometida su información personal. A partir de la colaboración con la empresa Uber, la Procuraduría General de la República informó que 900.000 usuarios de México fueron afectados por el robo de su información.